Te van a ver en diferido a vos, Iván, al final, ¿eh? Bueno, pues, cuando ustedes digan. Comenzamos. Bueno, pues, buenas tardes a todos. Es para mí un honor encontrarme con ustedes a través de esta vía virtual para participar en las actividades académicas del grupo Estudios Barrocos Americanos, del Centro de Historia Intelectual. Agradezco muchísimo a Mariana Rosetti y a Facuno Ruiz la amabilísima invitación que me han hecho para platicar con ustedes acerca de una de mis líneas de investigación, un tema que, según tengo entendido, ha sido ya empezado a abordar por ustedes, a lo cual han tenido un acercamiento a través de la bibliografía, entre la cual hay trabajos míos, ¿no? Que es justamente este interesante personaje, el de Lorenzo Botturini, y entonces, un poco en la línea de lo que se está discutiendo en este grupo, me han pedido, Mariana y Facundo, que preparase una charla, y entonces, de acuerdo con ello, le daremos una media hora a mi plática, y más o menos, y después de eso, pues, podremos conversar, esperar que podamos tener esa oportunidad, si es el caso. A esta charla yo le he puesto como título Lorenzo Botturini, o la creación del archivo y del intelectual, ¿no? Entonces, voy a compartir pantallas, espero que no haya complicación con ello. Espérenme. A ver, aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos un pequeño problema. Me pide salir para poder, este, compartir la pantalla. Lo voy a hacer y voy a entrar de nuevo, ¿de acuerdo? Y no sé si quieran que empecemos de nuevo otra vez. Ay, no, ¿qué pasa aquí? Sí, me parece bien. Inés, ¿qué te parece? Puede ser, ¿no? Sí, no hay problema. De todas maneras, cuando uno pone compartir pantalla, debajo, hacia la izquierda, creo que da la opción de escritorio. Y si cliqué ahí, supuestamente se comparte. No sé, no sé si me equivoco. A ver, ¿escuchan? Sí. Ok. Vamos a ver. A ver, ahí. Ahí estoy. A ver, ¿ahí están viendo lo que estoy presentando? ¿Se ve? Todavía no, pero tarda un ratito. Tarda unos segunditos. ¿No? Sigue sin verse, ¿verdad? Sigue sin verse. Ahora, ¿ahora sí? Ahora sí. Ahí viene, ahí va teniendo. Ahí se ve. Perfecto, magnífico. Bien. Bueno, de nuevo disculpas por las complicaciones técnicas. Entonces, esta charla pretende acercarse a la figura de Lorenzo Botturini con una doble, ¿no? De una doble, desde una doble perspectiva. La creación del archivo y la creación del intelectual. Yo diría que en el caso de Lorenzo Botturini nos encontramos con un personaje en el cual estos dos fenómenos, estos dos procesos, es decir, la creación del archivo, pero también la invención o la conformación de la figura del intelectual como personaje capaz de interpretar ese archivo se dan de una manera simultánea, ¿no? Esto en razón a la muy particular biografía de este interesante personaje que es Botturini. Ustedes, a través de la bibliografía y de otros medios, seguramente conocen un poco acerca de Botturini, este personaje que tiene una importancia muy especial para la historiografía mexicana, ¿no? Tiene un estatus hasta cierto punto legendario, en tanto que es este personaje que a lo largo de su estancia en Nueva España, ¿no? Venido desde Italia, este personaje va a conformar durante siete años de estancia en el reino de Nueva España una impresionante colección documental, ¿no? De manuscritos, de pictografías indígenas, con la cual pretende llevar a cabo una gran empresa historiográfica, ¿no? Pretende un doble reto historiográfico por una parte, y esa es su motivación inicial, escribir la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y por otra parte, y como un proceso y un proyecto que es simultáneo y es complementario, la redacción de una historia de la antigüedad mexicana, de las antigüedades mexicanas, o lo que diríamos hoy en día, el México prehispánico. Un personaje que en este empeño va a sufrir una serie de peripecias y de complicaciones muy grandes, ¿no? La vida de Botturini, naturalmente, como ustedes lo habrán seguramente visto, lo habrán leído, tiene un carácter hasta cierto punto novelesco, y la imaginación histórica de los siglos XIX y XX hizo mucho por fortalecer ese carácter de aventurero, de aventuras y de novelas de la vida de Botturini, ¿no? Desde su llegada a la Nueva España, en un navío que naufraga nada más entrar al puerto, su llegada a la Ciudad de México, su encuentro con la Virgen de Guadalupe, la resolución que toma de escribir esta historia y el inicio de un recorrido que lo lleva a un peregrinar por los caminos del virreinato en busca de esos documentos indígenas que él cree que le ayudarán a escribir la historia de las apariciones de Guadalupe. Documentos que, para poder leer, para poder interpretar, lo obligarán a entender los sistemas y los códigos cronológicos y de escritura de las civilizaciones del México antiguo, ¿no? Entonces, en ese proceso conformará esta colección, y finalmente, debido a un acto de piedad excesiva, como dirían sus críticos, ¿no? Su intento de coronar solemnemente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y una colecta para poder elaborar la corona con la que se iba a coronar a la Virgen hace que las autoridades del virreinato finalmente se fijen en él, les llame la atención su estancia, descubran que se encuentra ilegalmente en Nueva España al haber pasado sin el permiso de la corona española, se le arreste, se le confisque el archivo y finalmente se le expulse del virreinato. Y luego, llegando a España, busque reivindicar su honor como literato y una vez reivindicado este honor, conseguir que se le encomiende la misión de escribir esa historia antigua de la América septentrional, empeño en el que fracasará y en ese fracaso le vendrá finalmente la muerte en 1755, después de esta estancia de siete años, de 1736 a 1743 en la Nueva España. Entonces, el hecho de esta conformación de esta colección de Botturini es una de las cosas que le ha dado un papel y una huella importantísima en la historiografía mexicana. El siglo XIX vio en él una especie de mártir que había salvado las huellas y los testimonios del pasado mexicano y que por ello había sufrido la represión de las autoridades coloniales. Y hasta el día de hoy, efectivamente, las huellas de la actividad coleccionista de Botturini se siguen encontrando en los diversos acervos que hasta el presente conservan y donde han ido a parar muchos de los manuscritos que pertenecieron a su colección. Es decir, desde un punto de vista de la existencia, de la sobrevivencia de un conjunto de fuentes importantes para la historia del México antiguo, en efecto, no se puede negar la importancia de la actividad de Botturini, pero esa es la recuperación posterior que se ha hecho de su actividad. Es el siglo XX que, siguiendo las huellas, digámoslo así, del coleccionista italiano del siglo XVIII, ha encontrado en esas pictografías, en esos escritos alfabéticos, en lenguas indígenas, que alguna vez formaron parte de su colección, elementos importantes para escribir la historia del México antiguo. Pero justamente esa fama posterior, esa fama construida posteriormente, ha dificultado acercarnos al personaje y entender cuál es su lugar en el proceso intelectual, en el proceso de la historia intelectual y cultural de la Nueva España en el siglo XVIII. Es decir, la figura resulta deslumbrante, ha parecido excepcional, ha parecido deslumbrante, no ha sido fácil acercarse a él y entender cuál es el sentido y la importancia que su actividad como coleccionista e intérprete de un archivo tuvo para el proceso intelectual nuevo hispano entre los siglos XVII y XVIII, particularmente. Entonces, un poco lo que intento después de esta pequeña introducción es explicarnos cuál fue el lugar de Botturini en ese proceso de construcción de un archivo, es decir, de un dispositivo cultural para conformar, para ordenar y estructurar la memoria y entender cuál fue la contribución que Botturini tuvo en esa conformación. Si lo que él hizo fue una continuidad con lo que los letrados criollos habían estado haciendo a lo largo de las décadas precedentes, o si, por el contrario, y creo que es un poco lo que yo intento sostener, lo que vemos allí es una ruptura. Entonces, para entenderlo hay que ponernos en contexto. En el contexto, si nos apegamos, por ejemplo, a la formulación que hizo Anna Moore en su trabajo de Baroque Sovereignity, ustedes recordarán que ella estudia lo que ella llama el proceso de conformación del archivo criollo, y en particular el papel que tienen personajes como Carlos de Sigüenza y Góngora la conformación de ese archivo, la actividad coleccionista como una manera de interpretar el pasado, una manera de estructurarlo de acuerdo a una serie de necesidades, en la interpretación que ella propone es la de sustentar políticamente, inclusive, la entidad que es el reino de la Nueva España y a la élite letrada que intenta, desde ese particular punto que es la Nueva España, tener una participación en la configuración de una monarquía española en crisis, ¿no? Entonces esa sería la importancia que tendría en ese sentido la labor de un personaje como Sigüenza que estaría haciendo al contribuir a la construcción de ese archivo, articular elementos de la tradición indígena de acuerdo con esas necesidades de la élite criolla que son resignificados y modulados, ¿no? Elementos que han tomado, por ejemplo, de las genealogías y los registros de memoria de las élites indígenas como es el Xochitl, por ejemplo, a fin de sustentar la identidad del reino en este momento que, como digo, es un momento crítico e importantísimo, ¿no? Es el momento de la constitución jurídica definitiva de las Indias, en 1681 es cuando se publica la recopilación de las leyes de Indias y de su afirmación espiritual, ¿no? En la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? En sus últimos años son los años en que el canon, por ejemplo, de ciertos cultos como, por ejemplo, el de la Virgen de Guadalupe que es uno de los más importantes pero, ojo, no es el único, se conforman de manera escrita a través de relatos que alcanzan inclusive la imprenta, ¿no? Y entonces el valor y esa es la importancia que tiene esa labor de creación del archivo a través, por ejemplo, de trabajos como el coleccionismo que lleva a cabo Sigüenza, ¿no? Pensemos entonces en esta construcción del archivo como una gigantesca operación retórica en la cual los criollos, ¿no? Escogen ciertos elementos que están a su alcance para sustentar, ¿no? Un papel que tienen ellos dentro del ámbito más amplio de la monarquía española, ¿no? Que ese archivo se constituye de acuerdo con esas necesidades, nos lo dice inclusive lo que ocurre con la colección de Sigüenza a la muerte del gran polígrafo criollo, ¿no? Recuerden ustedes que cuando muere en 1700 en su testamento lega esa gran colección de códices, ¿no? Como el mapa de Sigüenza que sería publicado pues ese mismo año por ejemplo por Giovanni Francesco Gemelli Careri en su giro del mundo pues bueno el destino final de la colección de Sigüenza de todas estas pictografías y manuscritos que él había conseguido entre otros de Istil Xochitl va a ser la biblioteca de los jesuitas en el colegio máximo de San Pedro y San Pablo lo que les muestro allí a ustedes es justamente un plano de este sector central de la traza española de la Ciudad de México ¿no? El del núcleo central de la capital del virreinato y encerrado en el círculo el sitio donde se encuentra el colegio jesuita de San Pedro y San Pablo a cuya biblioteca lega Sigüenza su colección de libros y manuscritos ¿no? En ese sentido el archivo se conforma ¿no? Si se me permite manejar de esa manera el concepto el archivo se conforma no solamente en el criterio que guía al coleccionista en la forma de interpretarlo ¿no? y de elaborar una construcción retórica a partir de él sino inclusive en el digámoslo así desde el punto de vista espacial en el lugar en el que se deposita por ejemplo una colección documental tan significativa en ese proceso como puede ser la colección de Sigüenza ¿no? En una institución ¿no? como el colegio máximo de los jesuitas los jesuitas que tienen este papel que no es necesario explicar en la conformación cultural de la élite letrada del virreinato ¿no? En el centro de la ciudad ¿no? Es decir en este ámbito urbano que está fuertemente determinado por las entidades corporativas que socialmente rigen al virreinato ¿no? El centro de la ciudad es el asiento de la catedral del palacio virreinal del palacio orzobispal de los conventos de las órdenes con sus colegios y bibliotecas de la inquisición ¿no? Ustedes pueden ver a todos allí Santo Domingo la inquisición etcétera es decir la misma base documental por ejemplo que sustenta el proceso de construcción del archivo se asienta y se resguarda en un espacio en un edificio abarcado dentro de este sector central de la ciudad española de la ciudad digámoslo así letrada ¿no? retomando esa expresión ¿no? en donde se se les encomienda a los jesuitas la conservación y protección de este acervo ¿no? Entonces en ese sentido para principios del siglo XVIII ese proceso y las conductas y las prácticas asociadas a la construcción del archivo van a quedar perfectamente asentadas y configuradas ¿no? este para cuando Juan José de Guiara Yeguren empieza a trabajar en la redacción de su biblioteca mexicana pues en realidad creo que lo que estamos viendo allí es una continuidad ¿no? una continuidad en el proceso las formas las redes de contacto y de intercambio de información que se han creado desde los tiempos de Sigüenza a finales del siglo XVII continúan funcionando lo que aporta de Guiara es ciertamente una estructuración ¿no? una conformación alfabética bibliográfica a partir de los productos específicos de la República Letrada Nuevo Hispana que eso es la biblioteca mexicana de Juan José de Guiara pero a partir de una serie de prácticas que provienen de finales del siglo XVII ¿no? a saber el entrenamiento de esta élite letrada en una serie de prácticas como las prácticas del debate escolástico la creación de redes de intercambio de información la creación de espacios más reducidos y selectos para el intercambio letrado como las academias ¿no? la cultura académica se fortalece muchísimo en la Nueva España desde finales del siglo XVII durante toda la primera mitad del siglo XVIII ¿no? son prácticas que ya existen en realidad y lo que hace la biblioteca mexicana de Juan José de Guiara Yeguren al contestar ¿no? a los este a las acusaciones del famoso de Anne Martí es simple y sencillamente proveer de una respuesta construida a partir de las prácticas de esa república letrada y sustentada ¿no? en ese archivo que se ha ido conformando en ese dispositivo de memoria y de conformación de una personalidad cultural del reino que se ha estado llevando a cabo durante las décadas previas durante las décadas anteriores y cuyo resultado insisto ¿no? cuya materialización que se pretende este se disfunda por el mundo hispánico es la biblioteca mexicana y esto es el otro rasgo que es importante señalar en esta república letrada y en las prácticas ¿no? que tienen que ver con la constitución en su archivo es una república letrada que no aspira a cerrarse dentro de sí misma sino que por el contrario quiere tener un diálogo y ser considerada fuera ¿no? ser considerada sobre todo en un momento como el de la primera mitad del siglo XVIII después de 1713 después del final de la guerra de sucesión cuando la monarquía hispánica ha perdido todas sus posesiones europeas extrapeninsulares ¿no? y debe de volcarse hacia el Atlántico y debe de volcarse hacia las Indias y en ese momento en que la élite letrada criolla sabiendo del papel cada vez más importante que tienen las Indias en ese proceso imperial pues es que quiere tener una participación ¿no? mucho más amplia abierta y activa y participar de un diálogo en realidad en ese sentido con sus contrapartes del otro lado del Atlántico ¿no? si no tenemos eso en cuenta pues no podemos entender cuál es la dinámica que sustenta a esa a esa república letrada criolla y a la tradición intelectual que ha ido construyendo en las décadas previas y con la que quiere participar en un diálogo intelectual atlántico muy bien pero entonces ¿no? como Deus ex machina ¿no? aparece Lorenzo Botturini y en ese sentido vamos a ver si lo que ocurre con Lorenzo Botturini es una disrupción de esta de este círculo de esta de sus prácticas y de sus formas de construir el archivo ¿no? recuerden ustedes que Lorenzo Botturini pues en muchos aspectos es un personaje atípico ¿no? es un personaje atípico dentro y fuera de la Nueva España ¿no? es un personaje cuya biografía por ejemplo está plagada de irregularidades ¿no? en el sentido de que como se ha ido investigando y se ha ido averiguando a lo largo de las últimas décadas a lo largo de varias décadas por sus diferentes biógrafos muy pronto ahora y ahora sabemos ¿no? ahora sabemos que Botturini inventó su biografía en buena medida ¿no? Botturini podría verse como uno de estos personajes de el siglo XVIII los llamados aventureros de los cuales está yendo el siglo XVIII o si no queremos inducir en incluirnos en ese tópico literario por lo menos podemos verlos dentro de este género de personajes que rehuyen de sus identidades ¿no? que adoptan identidades nuevas esos que ha estudiado Antonio Calvo Maturana en su fabuloso libro de impostores personajes que aprovechan las circunstancias de movilidad que existen en esta época para escapar de su circunstancia normal y construirse una nueva identidad fuera de sus lugares de origen bueno eso es lo que ocurre con Lorenzo Botturini ¿no? tiene unos orígenes modestísimos en un pueblecito de la Valtelina ¿no? de esta zona limítrofe entre lo que es actualmente Italia y la confederación helvética y de ahí a través de una serie de salas primero consigue estudios en Milán luego se va a la corte imperial de Viena a estudiar y ahí abandona su identidad original su origen de nacimiento el joven Lorenzo Botturini hijo de un vinatero se convierte en Lorenzo Botturini Benaducci señor de la Torre y de Ono descendiente de los condes de Burgess y no sé cuántas cosas más en una genealogía que él se inventa pero este crearse una no tiene en el caso de Botturini el propósito de quizás estafar o hacerse de una vida que no le corresponde una vida de lujos pretender un estatus de poder como ocurre con otros aventureros de la Europa del siglo XVIII como John Lowe el famoso financiero escocés que hizo de las suyas en la Francia de Luis XV en el caso de Lorenzo Botturini la adopción de una identidad nueva y la construcción de una nueva identidad que es la que vemos retratada en su famoso retrato grabado que le hace Matías de Hiral en 1746 su propósito es crear la identidad de un letrado de un hombre de letras enteramente volcado a la actividad intelectual esto es interesante a diferencia de otros impostores podríamos utilizar la palabra que se quieren hacer pasar por príncipes que se hacen pasar por clérigos que huyen y se crean identidades nuevas para huir de sus familias para volverse a casar este hombre lo que quiere es dedicarse a las letras y quiere dedicarse a escribir algo que en el contexto social novo hispano de la primera mitad del siglo XVIII es por supuesto y naturalmente inusitado no se puede comprender que alguien quiera dedicarse a eso y que no solamente se quiera dedicar sino que lo ponga en efecto en práctica y que dedique varios años de su vida a recorrer los caminos en busca de documentos en este caso de la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe como el famoso testamento de Juan Diego esta es la copia que Botturini hace del famoso testamento de la tía de perdón no de Juan Diego sino de la de la tía de Juan Diego de la parienta de Juan Diego según la versión que se esté consultando bueno Botturini supuestamente encuentra ese documento convence a las autoridades eclesiásticas de que su empresa de buscar nuevos documentos y documentos indígenas de las apariciones guadalupanas tiene destiene futuro y se incluso empieza a intitular como historiador de Nuestra Señora de Guadalupe y entonces comienza su epopeya y su búsqueda de documentos y entonces es en ese momento que Botturini comienza una actividad que yo podría decir que lo distancia de la conformación previa de ese archivo que los criollos habían ido conformando durante las décadas previas desde finales del siglo XVII ¿en qué sentido? ¿no? yo creo que ahí este Botturini ¿no? y esto es lo lo importante ¿no? a diferencia de los de los este de los de los criollos que retoman los elementos de la memoria indígena los acomodan de acuerdo con las necesidades que ellos tienen de establecer ese lugar de su reino en la monarquía compuesta hispánica ¿no? Botturini está diciéndonos otra cosa ¿no? este aunque por ejemplo Juan José de Guiara Yeguren en los prólogos de la biblioteca mexicana haya presentado la labor de coleccionismo de Botturini como un refuerzo de esa constitución del archivo del archivo criollo yo diría que Botturini está haciendo algo muy diferente por eso este aunque Guiara quisiera decir otra cosa hubo otros escritores este del ámbito letrado nuevo hispano que se dieron cuenta que lo que hacía Botturini era distinto y por eso lo rechazaron y le fueron hostiles caso fue de de Cayetano Cabrera Quintero ¿no? lo que Botturini demuestra es que el archivo criollo no puede monopolizar la memoria del reino de Nueva España el archivo criollo es uno más de los que existen lo que demuestra él al recorrer los pueblos y conformar este acervo de documentos indígenas a los cuales no se ha atendido antes es que el archivo existe un archivo indígena un archivo indígena que se ha ido construyendo también a lo largo de ese tiempo ¿no? que ha ido conformando también un dispositivo de memoria autónomo del de los criollos ¿no? al cual que no depende de ese es un archivo que es autorreferencial se ha construido a sí mismo ¿no? y que en ese sentido no requiere de la interpretación criolla para su existencia ¿no? esto es muy importante ¿no? los documentos indígenas del posteriores a la conquista dice Botturini iluminan el pasado anterior a la conquista el pasado prehispánico y viceversa ¿no? es decir no se necesita esa interpretación por ejemplo de los cronistas y misioneros del siglo dieciséis existe por el contrario un sistema completo de cómputo del tiempo de almacenamiento y recuperación de la memoria histórica ¿no? que está resguardado en esos documentos claro Botturini lo que va a hacer en ese momento es presentarse como ese intérprete que va ¿no? va a interrumpir como el intérprete y compilador que va a permitir restituir muchos elementos de ese archivo que ha persistido después de la conquista ¿no? ¿cómo lo va a hacer? pues gracias a una hermenéutica que ha construido que ha formulado gracias a su lectura de la ciencia nueva de Vico y una comprensión del documento histórico totalmente distinta de la comprensión criolla ¿no? esto es muy importante ¿no? o sea y creo que Botturini llega a esa conclusión de que él puede y debe de hacer eso porque ha visto como al mismo tiempo están dándose otras conformaciones de archivo ¿no? en la misma época en que Botturini está formándose y en los años inmediatos previos a su llegada a Nueva España por ejemplo en España el erudito Andrés González de Barcia está recuperando las crónicas del siglo XVI de las crónicas de la conquista y exploración del nuevo mundo por los españoles ¿no? y está constituyendo otro archivo el archivo imperial español es decir la visión que la monarquía española va a elaborar durante el siglo XVIII para sustentar este proyecto de reconquista o de verdadera colonización de sus dominios americanos que va a distinguir el reformismo urbónico del siglo XVIII Botturini de hecho se va a servir de las ediciones de González de Barcia para entender ¿no? ese contexto cultural en el cual se da el contacto entre europeos e indígenas ¿no? esto es bien interesante ¿no? es decir tan no recurre a los mecanismos y a las formas y a la conformación creo yo del archivo que por una parte dice que los escritores españoles que escribieron en Nueva España en la época de la conquista y posteriormente no dieron noticias individuales que le sirvan a él por ejemplo para escribir sobre la Virgen de Guadalupe ¿no? y por otro lado él recurre a esta recuperación dieciochesca de las crónicas de la conquista para construir su propio marco histórico referencial que le permita entender ¿no? el contacto y las circunstancias en las cuales por ejemplo los indígenas adoptan la escritura alfabética y modifican sus sistemas de memoria para incluir la historia alfabética ¿no? entonces en ese en ese momento pues Botturini se está distanciando creo yo de manera radical de la táctica de las estrategias de construcción del archivo creo yo y de sus retóricas ¿no? y eso naturalmente va a causar escosor ¿no? pero también en ese sentido es que es duradera su aportación no sé si me explico ¿no? y por eso es que es muy importante y por eso para Botturini sabiendo la distancia que él está estableciendo en ese sentido de la élite letrada creísta la cual de todas maneras quiere convivir y con la cual quiere dialogar es que cuando empieza a escribir lo que debía de haber sido uno de los frutos mayores de su estancia en la Nueva España su historia de las apariciones guadalupanas a la cual titula Margarita Mexicana lo primero que escribe es una especie de prospecto ¿no? un prospecto que en la práctica del siglo XVIII naturalmente podía servirle para conseguir patrocinadores ¿no? pero también le sirve para establecer los fundamentos intelectuales y para establecer cuáles son los principios hermenéuticos que guían su construcción historiográfica ¿no? los fundamentos del llamado prólogo galeato con el cual Botturini quería frente a ataques dudas y críticas sustentar su construcción historiográfica y ahí los tenemos ¿no? principios ¿no? o fundamentos que se dirigen todos ellos a demostrar que los sistemas indígenas de escritura de la historia de conservación de la memoria de cómputo del tiempo que son necesarios de registro cartográfico eran confiables eran legibles formaban parte de un sistema cultural que era posible restituir según principios semejantes a los que permitían conocer la historia de otras naciones ¿no? y de hecho fue lo único que alcanzó a escribir y solo fragmentariamente porque fue en el momento en que fue arrestado y le fue confiscada su colección de códices ¿no? pero justamente parte fundamental de esa operación era la reconstitución del archivo según esa nueva hermenéutica según los nuevos principios metodológicos ¿a qué me refiero? por supuesto al museo histórico indiano ¿no? el museo histórico indiano en ese sentido es una cosa muy distinta y que se distancia totalmente de lo que había sido por ejemplo la colección de Sigüenza ¿no? y por eso a la larga va a tener mucha mayor trascendencia que la colección de Sigüenza la colección de Sigüenza esto es bien interesante una vez almacenada una vez este encapsulada digámoslo así ¿no? dentro de la biblioteca del colegio de San Pedro y San Pablo de los jesuitas resultó poco poco leída y poco conocida ¿no? entre los pocos que realmente se puede decir que la fueron a consultar estuvieron quizás Juan José de Guiara o Francisco Javier Clavijero ¿no? antes de salir al exilio pero esa simple y sencillamente se constituye en el hecho de la existencia de la colección ¿no? como esa base documental del archivo pero no tiene ¿no? no hay un catálogo no hay un sistema que permita acercarse a ella y entender cómo está conformada ¿no? eso es lo que sí hace Botturini ¿no? lo que vemos ahí es justamente la versión manuscrita del catálogo del Museo Histórico Indiano y Botturini como ustedes saben si han leído el catálogo del Museo Histórico Indiano conforma una sistematización que tiene que ver con la concepción histórica de la filosofía de la historia de Vico que tiene que ver con la naturaleza diplomática de los materiales de los documentos que conforman el Museo Histórico Indiano tiene que ver con su procedencia lingüística cultural ¿no? eso es el catálogo del Museo Histórico Indiano en ese sentido se conforma con un sistema que reta a las viejas retóricas de construcción del archivo criollo ¿no? eso es lo que me parece fundamental y trascendental ¿no? bueno vamos que hasta en un aspecto de ubicación espacial Botturini no es por nada pero lleva y resguarda su colección lejos del centro digamoslo así del centro urbano de la ciudad letrada criolla ¿no? como ustedes saben se hizo de un pequeño jacal en la cima del cerro del Tepeyac detrás del santuario de Guadalupe que vemos ahí en una vista de mediados del siglo XVIII ¿no? y ahí es donde él decía que se ponía a leer y a trabajar con sus con sus este mapas y con sus este manuscritos claro abriendo la puerta a cualquier miembro de la república literaria que quisiese acercarse a conocerlos pero tomando una distancia en todos los sentidos ¿no? no en vano la vida de Guadalupe estaba una legua de la ciudad de México ¿no? es decir toma una distancia que incluso en ese aspecto diferencia por completo su empresa literaria y por lo tanto plantea una forma de conformación una manera de construir el archivo totalmente distinta ¿no? y que va a tener un impacto duradero ¿no? podríamos decir que ese impacto duradero tan solo viendo por ejemplo la manera en que Francisco Javier Clavijero unos años después de la muerte de Boturini ya en el exilio ¿no? va a iniciar la redacción y va a presentar su historia antigua de México y va a comenzar esta historia con una disertación profunda acerca de las fuentes indígenas y de su importancia y de su valor y utilidad para la construcción de la historia ¿no? de eso se dedica toda la la primera parte ¿no? el digamoslo así el prólogo la parte preliminar de la historia antigua de México de Clavijero siguiendo la línea de Boturini en la idea de una nueva historia de la América septentrional de 1746 por más que Clavijero se distancie de él ¿no? y posteriormente ¿no? ya casi terminando con esta exposición ¿no? este será también ¿no? esa nueva idea de construcción del archivo ¿no? va y esa nueva conciencia acerca de la manera en que se ha ido conformando la memoria desde el ámbito indígena va a ser por ejemplo la que va a llevar a los eruditos y arqueólogos nuevo hispanos de fines del siglo XVIII a plantear una lectura cada vez más amplia a partir de fuentes no utilizadas como pueden ser los datos arqueológicos ¿no? y los debates que va a haber por ejemplo cuando en 1790 sea descubierta en el centro de la Ciudad de México la famosa Teoyaumiki o Coatlicue o el famoso calendario azteca o Piedra del Sol ¿no? y la manera en que se va a discutir ¿no? la discusión se va a centrar en el valor de estos monolitos como documentos históricos y en la clase hermenéutica que se tiene que utilizar para poder leerlos nos va a demostrar cuánto se han distanciado los eruditos y los anticuarios y arqueólogos criollos de finales del siglo XVIII de sus predecesores de no digamos 100 años antes ¿no? de 50 años antes ¿no? entonces digamos que a la larga pues el planteamiento de Botturini va a tener una trascendencia que en mi opinión pues es es indudable ¿no? y que este mucho de ello ha tenido que ver con la manera en que Botturini crea ¿no? su propia idea de la que debe ser su papel como intelectual como intérprete y conformador y coleccionista y recopilador de un archivo y la manera en que esto va a impactar a las generaciones posteriores tengo por supuesto más cosas que decir acerca de cómo Botturini construye su propia o conforma su propia identidad como el intelectual pero eso quizás podremos seguirlo platicando más adelante a través de preguntas a través de una discusión digamos que con esto yo terminaría esta exposición general de mi propuesta gracias muchas gracias Iván la verdad increíble estoy fascinada ¿alguien tiene alguna consulta para hacerla Iván? ¿alguna pregunta? bueno si si puedo comienzo con una consulta también en relación a la invitación en el marco del seminario porque buena parte de la primera parte de la exposición nos viene muy bien para pensar cómo esta relación de tres elementos que también en un momento planteábamos con Sigüenza digo tres elementos entre la figura de un intelectual una capacidad interpretativa respecto a un archivo y por otro lado la construcción de un personaje relativamente legendario como auto legendario nos servía para pensar con las diferencias que esto es algo que me parece bien interesante la conferencia la diferencia entre la construcción de un de esa figura en el 18 y en el 17 por un lado me parece que eso nos permitía pensar continuidades y rupturas y por ahí tenía una o dos preguntas como para abrir simplemente a la conversación pero nosotros habíamos pensado en el en el seminario y habíamos propuesto la idea de pensar como dos lados o dos caras de un mismo archivo divididas un poco por los siglos pero reunidas en la figura de Sigüenza y pensábamos un poco que el archivo del siglo 17 el archivo del que sería el rostro visible Sigüenza era más un archivo barroco mientras que el del 18 con las diferencias era un archivo criollo más o menos completo en función de lo que planteaba Iván como la idea de Botturini de un archivo que está en permanente incompleto y quería preguntarte esta era una de las primeras preguntas o consultas porque me parecía que en tu exposición quedaba claro que el archivo como colección la idea de colección en el siglo 18 y en Botturini tenía que ver con una serie de clasificaciones catalogaciones sistematizaciones incluso cuando lo mencionabas respecto de guiar a Yeguren el orden alfabético bibliográfico simplemente mientras que y aquí la pregunta que esto en Sigüenza realmente es muy poco parecido a una colección es como la acumulación de elementos que forjan un patrimonio pero no necesariamente un archivo y aquí también en relación con el libro de Ann Moore era más la acumulación de cosas que iban dando sentido a un patrimonio o incluso inventándolo que la noción de archivo incluso discutida por Botturini que ya va a haber en el siglo 18 entonces la primera posibilidad de la primera pregunta era si podríamos también pensar esta diferencia de archivos entre una colección y un patrimonio que no es exactamente quizás la misma cosa y la otra pero solo porque hay una parte del museo de Botturini que me pareció muy encantadora y muy muy literaria en nuestros estudios que es el final cuando él dice que escribe lejos del archivo ¿no? o sea porque justamente no está con sus cosas entonces preguntarte si esto que vos decías y que proponías si la intervención de Botturini tiene más que ver con una noción y una sistematización de lo que se entiende por archivo catalogación protocolos de lectura de archivación que con la mera objetualidad de las cosas que quizás porque digo escribe sin sus cosas pero arma el archivo ¿no? puede armarlo sin cosas digo es como si fuera más más literal que Foucault es como un sistema de anunciabilidad más que lo que se pueda decir bueno esas eran mis consultas y por supuesto agradecerte porque bueno anoté muchas cosas pero la verdad que fue muy sugerente para para el seminario y para los temas que venimos investigando así que muchas gracias ok pues no sé si quieran que juntemos si quieres a ver no sé qué prefieres si quieres contestar pregunta a pregunta o si prefieres colección de preguntas pasa que acá tienes varias costumbres entonces si quieren juntamos otras dos bueno bárbaro ok yo hago una consulta y van en relación con ya me pongo de voluntaria en tu exposición lo dijiste y la verdad que cuando uno ve Botturini y ve Clavijero ve que la conformación que tienen en relación con unir lo que es la historia profana según Botturini o antigua según Clavijero y la historia española o religiosa católica están muy de la mano o sea tienen como la misma conformación a la hora de construir su discurso yo no sé cuánto en realidad está rindiéndole homenaje Clavijero a Botturini o cuánto le está usurpando bueno usurpando en el sentido no lo estoy diciendo pero yo veo al leer Botturini nuevamente y retomar Clavijero es como es una copia en cierta forma y eso me generó como mucha intriga porque acá Botturini estaba como sosteniéndolo en cierta forma a lo opuesto a bueno lo que vos comentabas el tema de la construcción criolla del archivo pero sin embargo veo que Clavijero desde el exilio lo retoma mucho entonces me llamó la atención o sea esta conexión no sé si que va más de la mano de pensar el quehacer de Clavijero y no tanto de Botturini pero me me llamó mucho la atención ok ¿alguiena más o empezamos con estas dos? sí yo tengo la pregunta si se puede sí claro se escucha bueno primero muchas gracias a los que organizaron a los y las que organizaron la charla me encantó o sea un montón de información que y de precisiones sobre todo que no que yo desconocía entonces tenía una pregunta por ahí la de relacionada con lo que comentó Facundo me parece que me perdí un poco entonces quería pedirte Iván si podías repetir cuáles habían sido los criterios de Botturini para conformar este nuevo archivo entendí que intentaba distanciarse de un archivo triollo por un lado imperial el de Barcia por el otro pero por ahí fue tanta información que me perdí un poco cuando comentaste los criterios entonces o delimitarlos un poco más repetirlos eso simplemente ok muchas gracias bueno a ver retomo estas tres participaciones si les parece bien en cuanto a lo que me preguntas Facundo es decir creo que es una pregunta importante porque tiene que ver justamente como Botturini concibe su papel como intelectual como una especie de mediador intelectual que está conformando la construcción de este archivo y que lo puede interpretar creo que lo interesante de Botturini es que en buena medida su justificación como intelectual viene de allí viene de ser él dice yo Lorenzo Botturini soy el creador de esta colección la he hecho con grandes trabajos es ya su testimonio personal es la parte personal es la parte individual que él está ingiriendo en la conformación de este archivo él está aportando ese elemento esto es muy importante porque en un mundo donde la identidad intelectual está subordinada a la pertenencia corporativa como podía ser el mundo de los letrados nuevo hispanos él está metiendo allí un componente individual entonces él se presenta como ese intérprete y él se presenta como la pieza clave para darle sentido a esa colección o sea él insiste en sus peticiones jurídicas para que se le exima de toda acusación de dolo de una mala actuación de haber cometido ilícitos etcétera él le importa mucho y siempre pone por delante del hecho yo lo que hice es ir a la Nueva España a construir durante siete años a conformar durante siete años una valiosísima y exquisita colección que la reuní a mil costa con innumerables trabajos esfuerzos y sacrificios a tal punto que el intelectual se identifica el destino del intelectual se identifica con el de su archivo si ustedes recuerdan al inicio de la idea de una nueva historia de la América septentrional además de las aprobaciones y la dedicatoria que él hace del libro al rey viene una serie de textos de paratextos como se le llama esto donde diferentes personajes algunos anónimos otros firman sus colaboraciones escriben textos poéticos en su mayoría dedicados a Botturini y al trabajo que ha hecho con la historia y uno en particular que es un criollo que está en ese momento en Madrid buscando fortuna que se llama Manuel Barrientos Lomelín que es un letrado de la Ciudad de México le dedica unos versos latinos a Botturini que traducidos al castellano los últimos dos terminan ¿por qué dudas de escribir? y le dice todo lo tuyo llevas contigo y sobrevives como tu sola biblioteca es decir la biblioteca es Botturini o el museo es Botturini y Botturini es el museo en el sentido de que él es el que ha sido capaz de darle sentido y coherencia a esa colección de testimonios o sea no es una mera acumulación él ha utilizado su capacidad intelectual para darle sentido que es lo que pregunta Vanina los criterios que ahorita vuelvo a eso pero la figura de Botturini en ese sentido es indispensable él en una memorial que le dirige cuando ya está preso en la Ciudad de México se le ha confiscado su colección se le está investigando por estar ilegalmente en Nueva España él le dirige un memorial al virrey conde de Fuenclara y se autodefine como intelectual dice yo no soy como todos esos que vienen aquí y los que no vienen a cumplir con un ministerio político eclesiástico o militar vienen a la golosina del comercio así dice él con esas palabras pues yo no soy como eso a mí que me define pues no me dedico aquí ni al ministerio político ni al eclesiástico ni al económico mercantil etcétera que he venido yo aquí a hacer a dedicar mi tiempo a investigar las historias eclesiástica y profana de este reino y a conformar y rescatar una colección de valiosos tesoros literarios es decir él pone ahí una distancia enorme entre él y el resto de la sociedad al definir su función como intelectual incluso ese memorial termina diciendo por cierto que por ley a aquel que trabaja no se le pueden confiscar sus instrumentos de trabajo y así al labrador no se le confisca su arado al oficial artesano no se le quita su herramienta al historiador no se le quitan sus libros es decir él se distancia en el sentido y hasta cierto punto la misma autoridad lo reconoce este señor dice el fiscal perdón el oidor este domingo de Valcarcel que es el que compila la causa de Botturini en la Ciudad de México dice pues se vino a escribir sin que le tocara realmente y sin que nadie se lo hubiera pedido o sea todo ese esa es una definición de Botturini como el hombre dedicado a un quehacer intelectual pero no a cualquier quehacer intelectual un quehacer intelectual que él mismo define como el de la compilación de este archivo el de la creación de una colección que se convierte un archivo a través de la interpretación que él propone ¿no? entonces eso digo no existe en Sigüenza ¿no? o sea Botturini todo el tiempo ¿no? cuando escribe la idea de una nueva historia ¿no? dice en el momento en que se me proporciona la oportunidad de interpretar este mapa o este manuscrito etcétera dejaré cuál fue ¿no? la conexión de estos este de estos este de estas tribus de estas de estas este naciones con las que se narran por ejemplo en el antiguo testamento y así por el estilo ¿no? Sigüenza no hizo nada igual ¿no? Sigüenza no pretendió encontrar un sistema único ¿no? ni pretendió demostrar que lo existiera ¿no? ni pretendió tampoco conformar una jerarquía dentro de los testimonios que conformaban ¿no? de los documentos que conformaban su colección ¿no? es decir a tal punto que no hemos sido capaces ni siquiera de encontrar una memoria testamentaria que hubiera podido servir para conocer mejor la conformación de su archivo todo lo que se sabe acerca de la de la colección Sigüenza es lo que ha resultado de investigaciones posteriores acerca de su desmembramiento de su desintegración ¿no? entonces en ese sentido la catalogación de Botturini está presente prácticamente desde el primer inventario judicial ¿no? un inventario hecho con tan difíciles condiciones como a veces de que él esté prisionero esté preso de la autoridad virreinal y se le obligue ¿no? por las malas a hacer un inventario de su archivo y ya desde ese momento Botturini intenta ¿no? demostrar que hay un orden y que ese orden no se debe de perder y será una de las razones importantes por las cuales un elemento fundamental de la idea de una nueva historia sea demostrar ese orden ¿no? ¿cómo? pues mostrando el catálogo del Museo Histórico Indiano a la manera que existían los catálogos de los museos o colecciones de objetos notables que tenían príncipes y notables en Europa para Botturini es importante desde un punto de vista intelectual ¿no? el mostrar ese orden existente la importancia de que se conserve ¿no? de uno de que el archivo no se disperse dos de que no se desordene porque él ¿no? ha instituido ese orden esa es su función lo que lo define a él como un intelectual ¿no? y que lo diferencia del resto de la gente que lo rodeaba ahí en la Ciudad de México ¿no? entonces yo diría eso en cuanto a lo que Facundo preguntaba sobre lo que comentaba Mariana pues es que mira Mariana yo creo que ahí a Clavijero no le quedaba de otra más que un poco seguir por los pasos de Botturini por varias razones ¿no? para empezar recordemos que al igual que Botturini Clavijero también estaba lejos de fuentes primarias ¿no? recordemos que Clavijero lo que hizo fue leer a Torquemada ¿no? y este y a partir de lo que él recordaba de sus propios trabajos de sus propias lecturas ¿no? y sobre todo a partir de una ¿no? muy muy ilustrada este configuración este literaria del relato histórico pues propone esta visión que es la historia antigua de México ¿no? bueno Botturini en su momento ¿qué hizo? pues también tuvo que leer a Torquemada ¿no? Torquemada fue uno de los autores que Botturini leyó no en la edición original de 1615 sino en la reedición de González de Barcia de un siglo después este y fue su vía de entrada lo que pasa es que claro después avanzó por su propio camino por su propio pie Clavijero sabía de eso Clavijero lo sabía perfectamente porque había leído la historia de Botturini y había entendido qué era lo que había hecho Botturini leer a Torquemada y otros cronistas españoles recuperados en el siglo XVIII y emprender su propia búsqueda bueno Botturini ya había dado ese primer paso pues Clavijero no tenía que hacer más que seguir esa esa ruta ese derrotero inicial y luego elaborar su propia construcción que mucho tenía de polémica como sabemos debido a que estaba insertando su obra en un contexto de polémicas sobre el nuevo mundo que estaba teniendo lugar en la Europa ilustrada tardía pero bueno en un principio por lo menos para poder marcar cuál era su propio rumbo pues tenía que de una manera directa o indirecta referirse al camino y seguir un camino semejante al que había seguido Botturini y que explicaba Botturini en la idea de una nueva historia y sobre lo que pregunta Vanina pues bueno los criterios de conformación recordemos que Botturini eso fue la es uno de los temas que desde hace tiempo ha sido parte del estudio y la interpretación del personaje en su momento en el siglo XVIII de hecho le causó problemas porque lo llegaron a acusar de plagiario de haberse plagiado a Jean Batista Vico y ya en el siglo XX Álvaro Matute recientemente fallecido pues abordó con mayor detalle en la conformación en la arquitectónica y en la estructura de la idea de una nueva historia general en la América septentrional como estaba presente la la ciencia nueva de Jean Batista Vico yo diría que la presencia de Vico esa ha sido una de mis afirmaciones al estudiar al personaje y sobre todo tratar de entender cómo había conformado su colección en Nueva España es que recordó sus lecturas juveniles de Vico recordó su conformación como jurista Botturini leyó a Vico como jurista él estudió derecho en Milán y luego cuando se fue a vivir a la corte imperial de Viena después de 1725 siguió estudiando derecho natural y de gentes con juristas españoles que estaban al tanto de novedades literarias y entre ellas le presentaron a la ciencia nueva de Vico la primera edición de la ciencia nueva de Vico entonces a partir de la idea de Vico Vico diferentes diferentes de detectar como la presencia de una serie de nociones naturalmente recibidas por el espíritu humano estaban presentes a lo largo de la historia y que se podían leer a través de diferentes formas y testimonios que podían ser no solamente las historias y crónicas de reyes o de guerras o de genealogías dinásticas sino también los cantares y la poesía la imaginación poética era una forma de entender la conformación histórica de los pueblos de todos los pueblos tanto los que habían recibido la iluminación divina directa que eran los hebreos como los que habían recibido la iluminación de la luz natural que eran el resto de las naciones del mundo y que a través de la imaginación poética habían dado muestras del conocimiento del conocimiento de lo verdadero de la justicia de la virtud y entonces eso se reflejaba en su producción poética por eso es que Botturini hace mucho énfasis por ejemplo en la recuperación de la poesía o los cantares porque dice son formas de historiar son formas de reflejar el progreso del espíritu o el avance del espíritu a través de los cantares no son solamente ficciones para Vico había sido importante demostrar que contra lo que decía el desprecio barroco no eran fantasías o caprichos de la imaginación de Virgilio de Ovidio las metamorfosis etcétera aquí se trataba de un reflejo de los ciclos del desarrollo humano y si se podía leer en Virgilio también se podía leer en el Zahualcóyotl por decir algo o podía leerse en otros escritores indígenas anónimos o con nombre que habían llevado el registro de la memoria a través de los cantares y a través de los sistemas de escritura entonces eso que consecuencias metodológicas tiene que Botturini considere que es necesario abrir el concepto de fuente por eso es que uno ve el catálogo del Museo Histórico Indiano y ve fuentes de una naturaleza heterogénea hay por supuesto crónicas de los reyes como las de Zahualcóyotl pero también hay registros de tributos hay mapas hay una serie de elementos tanto alfabéticos como pictográficos o sea creo que la capacidad de abrir su concepto de la fuente histórica de revolucionar su concepto de fuente histórica lo que le dio una mano y una ventaja por encima de los criollos que habían constituido el archivo de la manera tradicional hasta ese momento fue justamente eso fue justamente plantear y poner sobre la mesa que había que buscar otras cosas otros documentos y que había que buscar nuevas formas de leerlo o sea metodológicamente y teóricamente nuevas ideas una nueva idea de ver a la fuente y una nueva idea acerca de cómo debía de leerse no sé si con eso más o menos contesto la duda que tenías en lo que te habías perdido Manina sí sí perfecto buenísimo muchas gracias sí y bueno Facundo y Mariana no sé si quería preguntar algo sí por supuesto qué tal bueno no soy especialista en el tema me interesa mucho lo damos en la cátedra a Sigüenza así que me interesé mucho en Boturini y bueno estoy aprendiendo cuando comentaste que Boturini bueno confeccionó el prospecto y estaba pensando en conseguir patrocinadores y ahí fue que fue encarcelado y demás hay conjeturas sobre quiénes podrían haber sido esos patrocinadores me refiero a que en función de esto que señalaste de que Boturini tenía esta distancia respecto de la ciudad de Trada y construyó este archivo de una manera totalmente diferente o sea cuál sería ese campo intelectual o sea cuál sería ese otro circuito y esos otros patrocinadores que estarían dispuestos a apuntalar quizás esto está investigado y yo lo desconozco perdón si hago una pregunta muy obvia reitero no soy en absoluto especialista pero bueno me quedó esa duda cuando cuando explicaste esta cuestión por supuesto sí que hay algunas posibles respuestas para eso gracias no sé si alguien más quiere hacer una pregunta para que las juntemos María Inés al lado ahí está estoy desilenciando por un lado y silenciando por otro perdón primero muchísimas gracias la verdad que estoy aprendiendo un montón bueno es uno de los estudios que uno siempre posterga porque uno va a la fuente pero nunca a la historia del posibilitador de la fuente entonces es como un pendiente mío y me recontra interesa te quiero agradecer un montón una de las cosas que me había notado la respondiste porque me quedaba esta duda de cuánto había llegado a avanzar con la historia de las apariciones de la Virgen que me parece súper interesante esa búsqueda y después pensaba esto que decías de de la adopción de una identidad letrada eso me pareció cinematográfico con esta paradoja de que bueno después le confiscan los manuscritos y el archivo me pareció interesantísimo aparte por circular sin permiso me pareció como actual en algún punto súper interesante y te quería preguntar en base a esto que decías hace un ratito si ese memorial al que aludiste que si mal no entendí escribe desde la prisión si se puede consultar porque bueno esto de la autorrepresentación como intelectual como compilador en algún punto como archivista me parece como un texto que puede hasta iniciar una clase y bueno me encantaría si se puede consultarlo leerlo no sé si está disponible muy bien ahorita contesto con gusto y ¿alguien más? o nos vamos con esas dos preguntas ¿sí? bueno respecto a los patrocinadores de la obra de de Botturini no bueno no hubiera podido un poco la investigación los años que yo ya tengo varios años trabajando a a Botturini yo creo que nadie lo ha trabajado tanto como yo en los últimos tiempos a excepción de Giorgio Antey ¿no? que es el otro investigador que ha trabajado el tema tiene por ahí un libro que se llama este el caballero andante ¿no? este sobre Botturini también el lo que a mí me interesaba me interesó este desde la muy pronto de la figura de Botturini ¿no? este fue que en esta conformación de esta imagen romántica de este viajero vagabundo que anda por los caminos buscando papeles viejos etcétera nunca nadie hacía una pregunta tan elemental como de qué vivía o cómo comía mientras andaba por los caminos buscando códices ¿no? o sea todo el mundo un poco que aceptaba lo que él mismo decía ay este unas tortillas duras que me daban por allí con un poco de atole y con eso yo me conformaba nadie puede hacer hacer una investigación de esa manera y de esa índole como la que él hizo solamente con eso ¿no? este y un poco mi trabajo fue justamente o una de las premios iniciales fue en tratar de proponer que no habría podido llevar a cabo esta investigación sin ¿no? un crear un ambiente una una red social una especie de 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 envoltura que le permitiera a él pues vivir en una sociedad totalmente ajena a lo que él hasta ese momento había conocido como era la la sociedad novohispana ¿no? y por otra parte no solamente vivir sino llevar a cabo una empresa de altas miras intelectuales e incluso darla a la a la luz con con este con por medio de una por medio de una publicación ¿no? y es algo que él muy tempranamente comenzó a buscar ¿no? para empezar creo que eso está en alguno de los textos que por míos que por ahí están en la en la bibliografía ¿no? para empezar convencer a alguien de que lo patrocinara como investigador ¿no? justamente lo que les contaba yo el hallazgo del supuesto testamento de una de una parienta de Juan Diego consiguió que el el provisor del arzobispado de México lo le asignara una pensión sobre las rentas del santuario de Guadalupe y le permitía titularse como historiador de Nuestra Señora de Guadalupe para gran ¿no? este para la furia y el desconcierto de toda la 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 el universo literario criollo de que alguien hubiera obtenido ese título pues aparentemente oficial podríamos decirlo ¿no? el haber tenido esa clase de entrada digo solamente durante un año cobró la pensión de historiador ya después este qué problemas quién sabe qué problemas hubo que ya no la pudo cobrar pero lo importante es que le dio una entrada le dio una entrada a círculos ¿no? donde su actividad pues tenía de inmediato pues un un aura ¿no? de credibilidad que en la Nueva España era muy difícil de obtener para cualquier letrado ¿no? ¿cómo tenía credibilidad un letrado en la Nueva España? pues había diferentes líneas de desarrollo como de la carrera como se como se decía en aquella época ¿no? este para los clérigos pues que si la línea pastoral para los juristas que si la del foro ¿no? y por otro lado estaba la de publicar pero pues publicar era dificilísimo ¿no? con unas imprentas tan chiquitas como las imprentas coloniales ¿no? y la Ciudad de México no era excepción ¿no? entonces evidentemente era muy difícil conseguir patrocinio ¿no? ya no digamos para escribir y publicar sino para tener una carrera literaria ¿no? y el haber obtenido este título ¿no? por medio de un hallazgo documental ¿no? ya de entrada a distancia a Botturini y el resto de sus de sus contemporáneos ¿no? de qué es lo que lo legitimaba ¿no? pero también le habría la posibilidad de obtener patrocinios de otro tipo ¿no? por ejemplo una primera versión de ese manuscrito que yo les mostré el de la Margarita Mexicana tenía otro título este se llamaba la Taumaturga Virginis de Guadalupe Mexicana Compendiaria Historia ¿no? títulos lo de menos ¿no? originalmente pensaba dedicárselo al arzobispo de México a Juan Antonio de Bizarron ¿no? pero parece ser que no logró convencer a Bizarron ¿no? y que por el contrario terminó no llevándose muy bien con el arzobispo y cuando lo hicieron cuando arrestaron a Botturini el arzobispo no movió un dedo para para protegerlo ni mucho menos ¿no? entonces él en un principio pensaba en obtener el patrocinio del arzobispo Bizarron lo cual era una alternativa bastante lógica ¿no? Botturini se llevaba muy bien con el administrador del santuario de Guadalupe con José de Lizardi y Valle y el santuario de Guadalupe pues era patrimonio literalmente de la mitra ¿no? del arzobispado de México ¿no? desde el siglo dieciséis en que había se había creado el santuario había sido siempre había estado bajo el control de los arzobispos de México y era ya un tópico que el santuario de Guadalupe era la joya de la corona de la mitra ¿no? de mejor no más que de la corona de la mitra de los arzobispos de México entonces algo que reafirmara la autoridad del arzobispo de México sobre el santuario sobre un santuario que además tenía una importancia cada vez más grande en el correr del siglo dieciocho pues parecía una alternativa natural y pensó en él como destinatario a quien dedicar su obra y de quien obtener su protección no funcionó pero Botturini a través de los contactos eclesiásticos que le habían permitido obtener ese título de historiador y esa pensión de historiador también había entrado en contacto con la élite del cabildo del ayuntamiento de la ciudad de México y en una segunda instancia Botturini pensó en dedicarle su historia al ayuntamiento de México al cabildo y finalmente no lo no lo no lo consiguió hacer probablemente por su prisión en el momento parece ser que había gente en el cabildo que lo protegía y que lo veía con buenos ojos pero en el momento en que Botturini incurre en la ira del virrey los señores capitulares hacen mutis lo abandonan cosa que el virrey por otra parte sabe el virrey sabe que Botturini tenía valedores en el ayuntamiento y como una forma de echarles en cara a los capitulares a los regidores del ayuntamiento de México que hubieran estado protegiendo a este extranjero que estaba ilegalmente en el país cuando arrestan a Botturini el virrey ordena que le den por prisión la sala de la sala capitular de las casas del ayuntamiento de México es decir la sala donde el cabildo como corporación tenía sucesiones ordinarias y le dicen al cabildo pues sabes que ahueca porque va a ser la prisión de este extranjero evidentemente era el virrey sabiendo que Botturini tenía buenas relaciones con el cabildo y que pensaba probablemente por esa vía publicar su obra entonces eso en cuanto a los patrocinadores que posiblemente hubiera tenido tal vez hubiera otro problema distinto hubiera sido conseguir a los a los a los letrados que hubieran extendido los pareceres aprobatorios con los que se tendría que haber publicado la obra pero bueno no llegó él a ese punto y bueno todavía hay mucho que averiguar de todas maneras pero bueno por ahí ando en la pista de algunos documentos en ese sentido acerca de sus contactos y luego lo que pregunta María Inés acerca de el memorial de Botturini de 1743 el memorial es parte del expediente de Botturini que está en el archivo general de indias es decir no está publicado está dentro del expediente es un expediente un poco complejo de leerse porque pues viene la actuación judicial que se hizo en contra de él pero también viene este el primer y muy este provisional inventario que se hizo de su colección con él todavía ahí en Nueva España de presente viene este una serie de documentos relacionados con la colecta que él intenta hacer por todo el virreinato de fondos para fabricar la corona en la que se debía de hacer la ceremonia solemne de coronación de la Virgen de Guadalupe y entre esas cosas están estos recursos que él dirige a diferentes autoridades hay unas cartas en latín dirigidas al rey esas las publicó hace pocos años José Jesús Hernández Palomo traducidas habría que revisarlas con esta misma idea de buscar este retrato autorretrato del intelectual eso está mucho más fácil y está el memorial de 1743 dirigido al virrey que es al cual yo me referí hace un momento entonces ese no está tan fácil de conseguir pero yo por ejemplo buscaría las cartas latinas que están publicadas en la revista Estudios de Historia Nuevo Hispana y no sé si con eso contesto perfecto bueno pues no sé si alguien más quiere hacer preguntas Mariana quería ¿puedo? ¿sí? Sí, adelante Beatriz Ah, bueno no, en primer lugar agradecerte es muy muy interesante la verdad y este fantástico pensar además estas instancias que nosotros venimos reflexionando mucho sobre archivos sobre colección sobre museo o sea que son todos conceptos que de repente este con tu exposición digamos nos nos no sé nos alimenta mucho lo que lo que venimos trabajando por cierto por lo menos por lo menos yo particularmente no he trabajado Turini y bueno ha sido toda una sorpresa escuchar tu charla tengo una más bien dos consultas pero que provienen también de mi ignorancia en el tema una es bueno cuál era su manejo de la lengua o sea cuál era cuál era su su posibilidad este lingüística digamos para para acceder a los materiales y y en qué lengua escribía dijiste latín las cartas están en latín eso por un lado pero que bueno es una pregunta un poco digamos que proviene de mi de mi falta de contacto con 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 este autor y por otro lado en un momento hablaste de las huellas de su archivo las huellas de su colección quería saber si se han si se ha detectado además de estos materiales que acabas de informar en el archivo general de indias en fin si se han digamos donde además de estos materiales personales o de sus propias producciones de sus de la colección que que pudo haber armado dónde está conservada o está desgregada o cómo es eso era mi pregunta claro si bueno Beatriz alguien más para que juntemos o si no contestó directamente bueno bueno Botturini es un personaje interesante desde el punto de vista del del idioma ¿no? porque como tiene una trayectoria vital muy compleja estuvo en muchos territorios lingüísticos o sea como como dije ¿no? para empezar originario de la Valtelina ¿no? al norte de de Italia ¿no? donde pues está este en la frontera con el cantón de los de los grisones de la confederación elbética son territorios que además siempre fueron de paso ¿no? cuando en el siglo XVII todos los ejércitos que marchaban de Flandes a Italia en algún momento pasaban por allí ¿no? entonces era una zona de paso de ejércitos con todo lo que eso implica desde un punto de vista este cultural ¿no? este y donde por cierto como era una zona además limítrofe con con el protestantismo el catolicismo era muy hacendrado muy muy fuerte había un catolicismo muy muy anclado en la tierra ¿no? con una forma de identidad cultural este que él pues prácticamente lo lo mamó con la leche materna ¿no? un catolicismo muy mariano que eso se refleja también en su su fijación esta con la Virgen de Guadalupe ¿no? pero bueno o sea de ahí pasa a Lombardía ¿no? y de Lombardía se va a la corte de Viena ¿no? entonces se va al ámbito germánico ¿no? entonces lo que se ha podido averiguar de su biografía es que durante los años 20 y buena parte de los 30 estuvo recorriendo este Bohemia estuvo recorriendo este las costas del Adriático ¿no? es decir territorios donde hay otros idiomas también ¿no? no solamente el área el área germánica y después de eso pasa Portugal y España ¿no? de hecho de la época española ¿no? de los del poco tiempo de los meses que estuvo en 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 España en Madrid se conservan aunque muy fragmentarios algunos este elementos de correspondencia donde hay un itañol muy muy curioso ¿no? pero lo interesante es que con los años que estuvo Nueva España terminó hablando muy bien el español y escribiendo muy bien el español o sea digamos que su español es novohispano lo cual creo que nadie lo ha leído pensando que está leyendo un español novohispano ¿no? ya después en sus últimos años a partir de 1744 hasta su muerte en el 55 va a vivir en Madrid y va a ir de Madrid a Valencia muchas veces sobre todo cuando se haga amigo de Gregorio Mayanz ¿no? entonces de entrada seguramente manejaba el italiano manejaba el español estuvo un tiempo en Portugal pero no parece que es suficiente para aprender el portugués ¿no? este manejaba el alemán ¿no? y llegando a la Nueva España y enfrentándose a la 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 indígena yo creo que este eso para empezar era una era una diversidad muy grande ¿no? o sea había muchísimas lenguas pero él se centró en el náhuatl ¿no? él se centró en el náhuatl pues ¿por qué? pues porque era la lengua franca ¿no? o sea el náhuatl seguía siendo una lengua franca este en el territorio nuevo hispano ¿no? o sea la administración imperial española validaba perfectamente los documentos redactados en náhuatl y sostenía y pagaba intérpretes este de la lengua mexicana como le decían al náhuatl en sus en sus tribunales en no solo en la ciudad de México sino en el en el resto de la Nueva España central ¿no? además estableció una relación muy muy estrecha con Patricio Antonio López que era un intérprete indígena un indígena noble al parecer de Oaxaca este zapoteca pero que trabajaba ¿por qué caminos? eso creo que todavía no no se ha averiguado bien que es lo que trabaja uno lo que trabajan en el grupo de Mariana Macera este acá en México que trabajan estos autores que no pertenecen a la élite letrada tradicional nuevo hispana este pero bueno Patricio Antonio López era intérprete de náhuatl en la audiencia de México entonces parece ser que López fue su maestro de náhuatl ¿no? y que López le ayudaba a leer náhuatl ¿no? le ayudó por ejemplo a redactar una especie de carta ¿no? una carta cordillera como le llaman ¿no? una carta que se enviase a diferentes pueblos de indios para solicitarles información sobre documentos antiguos acerca del culto de Guadalupe y las antigüedades indígenas entonces de hecho esto que tú me preguntas Beatriz pues no es la primera vez que me lo preguntan ¿no? ¿qué tanto manejó por ejemplo el náhuatl? creo que no lo llegó a dominar creo que le faltó mucho tiempo ¿no? contaba con elementos para ello o sea parece ser que contaba con vocabularios y artes del náhuatl suficientes y competentes para para que él pudiese trabajar ¿no? de manera muy básica la lectura de documentos en náhuatl que podríamos llamar clásico ¿no? el náhuatl del México Central producido por las élites letradas desde mediados del siglo XVI en forma alfabética pero no lo llegó a dominar a profundidad posiblemente haya tenido en cuanto al náhuatl hablado posiblemente haya tenido un cierto dominio del náhuatl que tenía una forma ¿no? en la Nueva España cuando a los clérigos lenguas los que se ordenaban a título de conocer una lengua indígena para que los mandaran a ser ministros de indios en los pueblos curas de indios en los pueblos los examinaban en dos formas de náhuatl el náhuatl más refinado el que se utilizaba para predicar por ejemplo que era el teotlatoli ¿no? y la lengua más ordinaria la que es para pedir unos sopes en el mercado y no morirse de hambre ¿no? este el del habla cotidiana el llamado tianguistlatoli ¿no? que literalmente es lengua del mercado ¿no? eso quiere decir el tianguistlatoli entonces debido a que Boturini estuvo recorriendo caminos de la región ¿no? con mucha frecuencia los caminos de la región de Puebla Tlaxcala que son zonas indígenas predominantemente nahuas en su cultura ¿no? en su lengua yo tengo la suposición de que posiblemente tuvo un cierto conocimiento del tianguistlatoli ¿no? del náhuatl más ordinario pero que le fallaba para un conocimiento ¿no? para una lectura a profundidad de este documentos de un habla más entre comillas culta o producida por las élites letradas indígenas del siglo XVI ¿no? que le faltó el tiempo para para dominarlo ¿no? entonces eso es lo que medianamente he podido este suponer de la del 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 habla y de las lenguas de Botturini a partir del del conocimiento de los de los documentos ¿no? no sé si más o menos esto satisface tu tu pregunta muy bien bueno no sé si además tiene ay perdón Beatriz no no que sí que sí tenía el apagado entonces le estaba diciendo que muchas gracias que sí no de nada encantado Iván la verdad que te súper agradecemos por la charla que nos diste que nos iluminó un montón y no sé si alguien más tiene alguna consulta para hacerle si no bueno damos por terminada la conferencia y la verdad que estamos súper agradecidos por el tiempo que te tomaste la conferencia que preparaste que nos la verdad que se ajusta muy bien tanto al seminario que estamos dando con Facundo como a los programas que sean en la cátedra o sea que la verdad que genial no pues muchas gracias también por la generosidad de las respuestas que fue como una segunda conferencia digamos muy generoso muy abundante gracias no pues realmente yo les agradezco a todos porque pues este es un trabajo que como Mariana sabe pues yo he estado años con esto no ha sido complejo estoy tratando de darle un cierre a mi propia aventura boturiniana que ya es más o menos tan larga como la que el propio boturini tuvo en su en su momento entonces pues poder platicar y discutir esto con ustedes me ha permitido confrontar con lecturas e interpretaciones en torno a estos problemas que a ustedes les interesan que pues también para mí resultan ser muy 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 necesarias considerarlas no o sea siempre me siempre me planteé cuál era la dificultad de entender qué hacía Oturini original y distinto en el contexto nuevo hispano y lo que he trabajado en los últimos tiempos y además lo que he tenido que reflexionar para poderles darle esta plática a ustedes pues me ha ayudado muchísimo por lo cual pues yo también estoy muy muy agradecido por la oportunidad de diálogo que hemos tenido naturalmente bueno muchas gracias Iván y y a todos por venir también tal cual tal cual pues bueno lo logramos a pesar de las dificultades sí y queda grabado o sea que buenísimo después lo compartimos claro claro pues a sus órdenes muchas gracias Iván un saludo enorme y un saludo a todos los que les pudieron conectar saludos a todos muchas gracias que pasen buena noche hasta luego adiós chao saludos Iván chao 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 Gracias.